¡Hola, pauletes! Tengo los Filgo, que fueron ilustrados por Yami Viola, que es una artista y amiga que la verdad que me encanta lo que hace. Así que nada, hay que probarlos. Viene con stickers y todo, ilustrado por ella, todas esas imágenes, y esos stickers los hizo ella y eso me pone re lindo. Y los colores son muy lindos, gente, muy lindos.